Ciudad de México F. Guión el índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, registró hoy un retroceso de 556.24 puntos, menos 1.18%, durante los primeros compases de la sesión, para ubicarse en 46.406.5 unidades. En los primeros minutos se intercambiaron 13.72 millones de títulos, por los que se pagaron 547.39 millones de pesos mexicanos, unos 28.13 millones de dólares. De las 82 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión, 20 ganaron, 57 perdieron y 5 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance es para la productora de vidrio y plástico Vitro, Vitro A, con 3.92%, mientras que el descenso más pronunciado es para la constructora de viviendas desarrolladora Omex, Omex, con 5.73%.